Pero tío, pero que zapatillas me has dado Tío, zapatillas de fútbol ¿De fútbol? Estos son zapatillas de fútbol ¡Fútbol once! ¿Qué dices tío? Venga tío, que empieza el partido Pero en este campo es imposible jugar Mira bro, mira cuánto salto Bro, que salto más que Stephen Curry Venga tú, vamos a calentar, vamos a dar una vuelta al campo Tengo más pulmones que el Michael Phelps Oye, ¿a todo esto? Claro bro, esto Bro, ¿qué te pasa tío? No llego al final, eh Tío, ¿hay que marcar esa portería? Claro, bro, eso es súper fácil Bueno, en fútbol sala habría sido un golazo, eh Tío, ¿pero qué haces? Tío, no puedo más, eh No tío, hacíamos 10 minutos ¿Y cuánto queda? 80 minutos ¡80! ¡Chao!